En mi familia los que siguen esta alimentación son mi círculo cero, básicamente mi esposo y mis tres hijos. Los dos más pequeños la siguen completamente como yo. El mayor fue vegetariano desde los 3 hasta los 16 años y en ese momento dijo mamá quiero probar la proteína animal y él es libre de decidir lo que quiera. En ese momento pues ya le di la opción para que lo pudiera hacer. Mi esposo fue vegetariano 12 años sin embargo aquí en casa se come solamente a base de plantas y cuando ellos salen pues son libres de decidir lo que quieren comer. Siempre, siempre, siempre por ejemplo mi hijo mayor y mi esposo están súper agradecidos de que llevemos este estilo de alimentación. Mi hijo mayor siempre dice que él va a continuar con esa tradición a su familia, a su generación cuando le toque y veremos los más pequeños que deciden al final del día. Mi intención con esto es dejarle la herencia de que ellos sepan que dentro de las frutas y las verduras está toda la medicina que ellos necesitan, que pueden curarse y ser felices solamente comiendo a base de plantas. Y si deciden probar que tienen todo el derecho la proteína animal, pues ya queda a discreción de ellos. Cuál es el tipo de alimentación que ellos quieren llevar después que tengan la decisión propia de poder pues llevarla. El método a plato limpio consiste básicamente en incluir en vez de excluir. Te explico, para que esto sea sostenible en el tiempo hay que hacer los cambios paulatinamente. No los puedes hacer de buenas a primeras. Si hoy decides llevar una alimentación alternativa y empiezas a sacar todo de una vez, no lo vas a sostener en el tiempo porque no fue un cambio con el que tu cuerpo y tu ser estuvo completamente en sintonía y de acuerdo. Lo que hay que hacer es empezar a incluir más frutas, más verduras y automáticamente sin darte cuenta vas a ver cómo vas a dejar de lado todas las cosas que tú sabes que no te nutren y que no te hacen bien. El mismo cuerpo te lo va a rechazar. Eso es súper, súper, súper lindo cuando llega ese momento. El mismo cuerpo lo va a rechazar. Tu mismo sentir, tu misma alma no va a querer ya esos alimentos que tú sabes que no te nutrían porque vas a conocer y a experimentar en carne propia lo que fue comer las frutas y las verduras. Vas a ver los cambios radicalmente y automáticamente en tu cuerpo, en tu piel, en todo tu ser. Entonces, incluir y para eso te doy un consejo. Ve cuando vayas al súper, escoge, vete obviamente a la parte de las frutas y las verduras y escoge una fruta o una verdura diferente cada semana o cada vez que hagas el supermercado para que te des el permiso de conocer, de explorar, de que tu plato esté lleno de colores, de sabores diferentes. Así que ese es mi consejo para ti y este es el método plato limpio. Incluir en vez de excluir. ¿Qué problema tengo con los lácteos? La verdad, ninguno. Simple y sencillamente me causa mucha gracia cómo nos inculcaron, cómo nos hicieron creernos la farsa de que nosotros necesitábamos para crecer sanos y fuertes un vaso de leche al día y eso simple y sencillamente es un teatro mal montado. Hoy hay muchos documentales que lo muestran, cómo empezó, cómo la industria de los lácteos literalmente se reunió y empezaron a idear en marketing qué era lo que iban a decir para que la gente se comiera el verso literalmente de que necesitábamos un vaso de leche al día. Y si te das cuenta, todo lo que tiene que ver con el marketing y la leche siempre te ponen una mamá, una niña, sonrientes y felices y eso no puede estar más lejos de la realidad. En alguna pregunta anterior les recomendé un documental y allí muestra el documental, se llama The Game Changers y es producido por James Cameron, Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger. Este documental te muestra claramente cómo se inventó todo el tema del marketing y los lácteos, pero vayan a verlo para que entiendan lo que les estoy diciendo. Sigo con mi tema con los lácteos. El lácteo, los lácteos, está, no te voy a decir científicamente comprobado, lo tienes que comprobar tú y te vas a dar cuenta en el lácteo porque el cuerpo es tan inteligente que los lácteos bajan las defensas. En el momento en que yo le quité los lácteos a mis hijos, dejaron de enfermarse muchísimo, siempre estaban mocosos y obviamente con el tema de la escuela, guarderías, etc., pues es un caldo de virus allá adentro. Son los niños que menos se enferman, aunque estén todos enfermos en el salón. Obviamente hay cosas alternas como la alimentación y suplementos que les doy para poner mucho más fuerte su sistema inmunológico. Sin embargo, es importante también que sepan que todas las células cancerígenas se alimentan de flema y de azúcar. Entonces, por muchas razones, el tema de los lácteos es que ya no va. Inclusive, las mismas compañías, los productos que venden lácteos están haciendo su versión alternativa porque es que se están dando cuenta de que ya no pueden. La gente ya despertó y se está dando cuenta de que esto es una realidad. Así que ese es mi tema con los lácteos. En resumen, te bajan las defensas y si quieres un cuerpo cáncer free, libre de cáncer, déjalo en este momento porque allí está el alimento de estas células que no nos hacen bien. Además de los huevos y los lácteos, yo recomiendo que el azúcar sea otro alimento que saques paulatinamente de tu rutina de alimentación, de tu supermercado. Hay algunas opciones mucho más limpias que puedes utilizar. Te explico por qué este alimento no es tan sano como no los han vendido. Número uno, nos mantiene en un estado de alerta todo el tiempo y de supervivencia porque obviamente el diagrama es así. Lo necesitas, lo consumes, llegas al pico y obviamente cuando se va, pum, el cuerpo necesita otra vez y estás en este modo todo el tiempo. Mientras que si consumes productos o alimentos que tengan glucosa, como los dátiles, como el jarabe de maple, pues va a mantener esta línea. No vas a estar buscando y cayendo y aparte que el humor le da muchísimo al humor. Entonces esto es lo que nosotros necesitamos, estar en una línea estable. Por supuesto, para las personas que pues que le gusta verse bien, mi papá es uno de ellos, que quiere verse bien hasta los 100 años y todo lo demás. El azúcar te cuento que es un ladrón de colágeno porque se adhiere a las células, las adiposas del cuerpo y pues se las va comiendo, las va matando. Además de que es otro de los alimentos del que el cáncer se alimenta. El cáncer se alimenta de flema y de azúcar. Así que si tú quieres vivir mucho tiempo sano y feliz, pues el azúcar es otro de los alimentos que deberías evitar junto con el huevo y los lácteos. Y el huevo, para cerrar esta conversación, el huevo es uno de los primeros alimentos que le quitan a todos los pacientes con cáncer. Y en algún otro momento le contaré otras cosas sobre el huevo. ¡Suscríbete!